La escuela, desde luego, en aquel tiempo era distinto, los propietarios de los campos vivían en su propio campo. Yo creo que tiene que haber habido al menos 70, 80 alumnos. Así que había un nexo allá donde está la señora, ahí daban clases y me acuerdo de la maestra que venía, la Fornari, Magdalena Ciano, una señorita Molina. Recuerdo todas las... Pues ya te digo, yo tenía una participación en todo. Tal y así que le comentaba que en aquellos años, sería 44, se fundó una cooperativa escolar que presidí yo durante un tiempo que estuve acá. La cooperativa escolar, bueno, para darle libro a los que realmente necesitaba, hacíamos quermeses y le pedíamos a las madres de los alumnos que aportaran alguna torta, que la rifábamos ahí. ¿Cuántas anécdotas, Miriam? ¿Y hoy cómo está esta escuela 626 Nicolás Avellaneda? Contanos el presente. Bueno, ahora tenemos, en este momento, tenemos 18 alumnos, tenemos nivel inicial, que hay un docente, y segundo ciclo y tercer ciclo, que estoy a cargo yo. ¿Cómo es volver al aula, volver a las clases presenciales después de una pandemia tan larga? Sí, es algo, o sea, esa pandemia, porque nosotros lo sufrimos, porque nosotros estamos acostumbrados a estar frente al aula, y el contacto con los alumnos, fue algo emocionante también volver. Y además ellos, ¿cómo se le ingeniaron con el tema de la conectividad? ¿Cómo fue lograr de que no pierdan todo ese año y medio prácticamente de pandemia, y que sigan conectados a la escuela? Sí, bueno, yo en todas las escuelas rurales hemos trabajado de esta manera. Se le traía actividades, y uno hacía en nuestras casas, se le traía en la semana, la venían a buscar, ellos la hacían, y después nos daban las devoluciones. También por WhatsApp, entonces cuando no sabían hacer algo, nosotros, o sea, siempre dispuestas para atenderlos en cualquier momento, porque a veces eran las 10 de la noche y te estaban preguntando, y bueno, ¿viste? Uno, es así, ¿viste? No importa el horario. Miriam, y este dinero viene muy bien. Sí, yo agradezco, agradecemos muchísimo el gesto del señor Cipolati de acordarse de la escuela, porque este dinero nos viene muy bien a nosotros, porque la escuela rural tiene necesidad como cualquier otra escuela, y no es difícil juntar a nosotros el dinero, porque es una comunidad chica, porque, bueno, es muy difícil juntar el dinero. Así que agradecido a todos los que donaron, los que colaboraron, agradecidísimos. Y bueno, y tenemos, es para los juegos que están bastante en mal estado, deteriorados, entonces parte, o bueno, vamos a utilizar para renovar los juegos y arreglarlos, así que, muy bien. Bueno, ¿cuánto dinero se recaudó? 71.500. Muy bueno, así que, bueno, toda la comunidad de Sunchales y empresas de la ciudad que estuvieron también aportando, ¿no? Para que, para esta escuelita, bueno, pueda reutilizarlos en lo que necesita. Sí, la verdad que muy agradecidos con todos, así que muchísimas gracias. ¿Y cómo está la asociación cooperadora? Contanos, tenés hijos que vienen aquí a esta escuela, ¿cómo es tu relación con esta escuela? Bien, yo también empecé jardín, terminé noveno, ahora van mis dos hijos, así que bastante bien. Y bueno, hace poquito renovamos cooperadora y sumamos más papás de lo que pensábamos. Así que bastante bien y bueno, nos vamos comunicando con Miriam y por via WhatsApp, así que dentro de todo, bastante bien.